¡Valencias! Si mañana queréis oír una serie de paridas a las 6 de la tarde os invito al al encuentro making of del Cinema Jove en el que estaré pues para que nos echemos unas risas y para comentar cualquier cosa que queráis. Así que nada, os invito a que os vengáis y nos lo pasamos bien, ¿vale? Venga, un beso, chao.